Hasta este garaje estos dos primos han llevado su pasión por el mundo del vino. Hacíamos catas improvisadas en casa, hacíamos con prescriptores de olores catas de vino... ...y bueno pues a raíz de eso, esas inquietudes, empezamos a pensar... ...si seríamos nosotros capaces con nuestro propio criterio hacer un vino. Un caldo lleno de matices que nace de su firme convicción... ...de que el vino se hace en la viña, a pie de campo. Por ello aplican técnicas que den una menor producción de uva... ...pero de una calidad excelente. Con estas técnicas en verde también conseguimos que el sol y el aire... ...penetre mejor en los racimos, consiguiendo con esto una mayor maduración del fruto... ...y buscando lo que buscamos, una calidad excelente. Garaje Wayne recoge la esencia de la tierra de donde procede... ...microvinificaciones para buscar la máxima expresión del viñedo... ...y transmitirlo dentro de una botella. Hemos sacado 550 botellas de Tempranillo Joven... ...tenemos en las barricas ahora mismo otros 450 litros... ...que tendrá una crianza en madera, en roble francés y americano... ...hasta octubre y sacaremos el vino... ...lo dejaremos en botella durante seis meses para que redonde. Una cuidadosa elaboración que ha dado como resultado este vino... ...limpio y con fuerza, un vino de garaje. En la nariz es un vino súper aromático, transmite frutos rojos, grosellas... ...tiene unos prescriptores aromáticos referentes al Tempranillo... ...o al Cencibelio en este caso, que son los que son... ...es un vino franco, porque huele a lo que sabe... ...y es un vino súper complejo. Su idea es ir creciendo en variedades... ...rescatando el rico patrimonio vitivinícola de la zona... ...y crear vinos no sólo para beber, sino para saborear.